Se están acercando los servicios policiales a la comunidad, de tal manera que podamos recibir en línea directa a través de esta central 111 las consultas, los pedidos de información, las denuncias y otras situaciones que puedan generar algún tipo de vinculación a las extorsiones que se vienen dando a nivel nacional. La importancia de esta central es que no solamente deriva una respuesta inmediata, sino que lo deriva a acciones de inteligencia e investigación criminal. Solamente en esta semana hemos detenido 25 personas dedicadas a la extorsión. Ayer se ha incautado una mini-UCI, más de 14 armas de fuego, granadas y otros elementos que están sirviendo para la extorsión. La lucha frontal contra la criminalidad es un compromiso de todos los y las policías que se encuentran aquí. Es un capítulo más del Perú que nos ha tocado enfrentar y le aseguro que lo vamos a ganar. La central 111 está destinada para poder trabajar contra la extorsión. Hoy la estamos inaugurando y le decimos a cada compatriota que no están solos, que tienen un camino para denunciar, para buscar apoyo y sobre todo para restablecer la seguridad en nuestras vidas. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.